Un año después de la desaparición de Gary Hinge, una joven es encontrada de suscrita de la vida en una clase de remolque en medio del desierto, y algunas horas más tarde, otra chica desaparece en medio de la carretera, y las grabaciones que ambas consiguieron filmar antes de los eventos, de verdad quedan escalofríos. Si no sabes quién es Gary Hinge y no sabes de qué estoy hablando es porque seguramente no has visto la primera parte, te la voy a dejar acá arriba y también en la descripción. Esta historia comienza con una llamada al 911, en donde, a pesar de que la operadora pregunta de forma insistente de qué emergencia se trataba, absolutamente nadie responde. La mujer decide rastrear desde dónde venía la llamada, enviando a un oficial a ese lugar para que corroborara de qué se trataba. Apenas llegar, el oficial rápidamente pide la ayuda de los paramédicos tan rápido como sea posible, ya que, dentro de esta clase de remolque, una mujer se hallaba tendida en el suelo, sin signos vitales. Al igual que en la primera parte, Gal Roberts será quien narra gran parte de los eventos de esta historia. Pero bueno, ¿cómo es que ella está involucrada de nuevo en estos eventos? te estarás preguntando. Ah, pues déjame te explico. Y es que resulta que la historia de Gary Hinch se hizo tan viral que decenas de programas de televisión se interesaron en ella. Y como era de esperarse, Gal Roberts se presentó en ellos, haciéndose bastante conocida. Es gracias a esto que, una tarde cualquiera, y mientras esperaba el elevador en un hotel de Ciprés, Nevada, que es el lugar donde de hecho se desarrolla toda la historia, una anciana quien de hecho fue la operadora del 911 que contestó la llamada que te narré hace unos instantes, se acerca hasta ella para decirle que la había visto en televisión. Y de paso aprovecha para contarle acerca de aquel trágico evento. Lo más interesante de esto, es que la mujer revela que la chica que fue encontrada sin signos vitales se llamaba Minerva Sound. Y que de hecho, cuando sus pertenencias le fueron entregadas a su amiga más cercana, una joven llamada Kathy Waltz, por error también le entregaron unas pinturas y unas cintas que, aunque estaban en aquel remolque, en realidad no le pertenecían. El paramédico que atendió a Minerva después de que el oficial de policía la encontrara en su casa también es entrevistado. El hombre narra que, apenas llegar a ese lugar, un sentimiento de alerta invadió su cuerpo, ya que ese sitio se encontraba completamente vacío y oscuro, y simplemente él era incapaz de imaginarse cómo es que alguien podía vivir en un lugar tan apartado como ese. Luego de esto, pasamos a conocer a Kathy Waltz, la mejor amiga de Minerva, y quien de hecho está a punto de hablarnos un poco más acerca de ella. Resulta que Minerva se había interesado en la geología luego de conocer a una geóloga en un campamento, y luego de platicar con ella, quedó tan maravillada que decidió comenzar a estudiar dicha carrera. Por pura casualidad, un alumno de la universidad a la que comenzó a asistir le informó que en la ciudad de Ciprés se impartiría un semestre que podría interesarle, ya que en ese lugar había una mina en funcionamiento y trabajaría con geólogos reales, por lo que sin pensarlo demasiado, la chica se inscribió a este curso. Lo malo de esto sería que, por un error de oficina, el dormitorio de la chica es ocupado por otro alumno, por lo que, intentando darle solución a este problema, a la universidad se le ocurrió hospedarla en una clase de trailer a las afueras de Ciprés, lugar que sería su hogar hasta el día de su partida. En esta parte, un pequeño clip de solamente 30 segundos nos meterá de lleno en el misterio de ese trailer, y por qué este no era lo que parecía. El administrador de la mina nos cuenta que, antes de que el trailer estuviera en su posición actual, se encontraba sentado sobre esa losa de cemento, la cual antes no era una losa, sino que de hecho era el sótano del trailer. Después de lo que pasó con Minerva, el sótano fue sellado con cemento sin sacar nada de él, y sin tampoco dar explicaciones. En medio de la cinta, se nos presentan comentarios y evidencias que no tienen que ver directamente con el caso de Minerva, pero que créanme, son interesantes. El primero de ellos se puede ver cuando el metraje encontrado en la cámara de Gary Hinge se presenta en televisión, y en donde de hecho se puede ver al sujeto de la antorcha que atacó al chico. La voz de una mujer nos cuenta que, mientras veía las noticias, su esposo se alteró al ver las imágenes, únicamente pudiendo decir la frase, no puede ser, estos tipos volvieron. Hmm, interesante. En la segunda anécdota, un hombre cuenta que, cuando sus padres fallecieron, él junto a su esposa se encargaron de cuidar el rancho que estos le dejaron como herencia. Una noche, mientras estos estaban en la cama, el sonido de la puerta del corral donde estaban sus borreguitos lo puso alerta, por lo que decidió pararse y ver de qué se trataba, alcanzando a sacar la siguiente foto, juzguen ustedes mismos. Algunos días después de que Minerva se fuera a vivir a aquel trailer, un hombre ocupó una casa que se encontraba a algunos metros de aquel sitio. Afortunadamente, la producción del documental logra dar con él, y proceden a entrevistarlo. El tipo cuenta que, siendo apenas la primera noche que se disponía a pasar en su nuevo hogar, un sonido parecido a un cántico comenzó a aparecer desde lo alto de las colinas. Y lo más impresionante de esto, es que este parecía venir desde diferentes puntos, como si varias personas estuvieran realizándolos. Una cosa muy curiosa, y que tanto Minerva como el señor que se mudó a la casa de al lado compartían, es que luego de pasar un tiempo en esta zona, comenzaron a sentirse enfermos de a poco, sintiendo que les ardían los ojos, tachicardias, que se levantaban confundidos y hasta que se mareaban. Minerva consulta los síntomas con un médico, quien la envía a buscar una clase particular de moho en su remolque. Y aunque no encuentra el moho, lo que encuentra es todavía peor. Por cierto, ya nos faltan menos de 25 mil subs para llegar al tan ansiado millón. Así que si te gustan estos videos, pero no estás suscrito, no sé qué estás esperando, la verdad. La chica descubre detrás de una de las paredes, una pequeña mochila que contiene algunas pinturas y grabaciones bastante antiguas, las cuales le fueron entregadas a Katie por error como bien mencioné anteriormente. Y de todas ellas, me gustaría resaltar esta en concreto, la cual se parece demasiado a la criatura que aparece en la fotografía del ranchero. ¿Se tratará acaso del mismo ser? Junto con las cosas de Minerva también venía su teléfono, en el cual venía una grabación de audio bastante curiosa. En ella se escucha como la estudiante de geología preparaba datos importantes para dejarlos almacenados en su teléfono por si algo llegara a pasarle. No porque se sintiera amenazada o algo así, sino por simple precaución. 18 minutos después, y debido al cansancio, Minerva se queda dormida. Siendo este el momento en donde un sonido inquietante alcanza a escucharse al fondo, así como una respiración pesada, que más bien parece un jadeo intenso. Y es que si esto ya era raro, se iba a poner todavía peor cuando las cintas que venían en aquella bolsa se nos son mostradas. En la primera se puede escuchar la voz de un tipo, el cual sostiene su videocámara mientras observa lo que estaba pasando afuera. La voz del hombre dice que hay alguien en la parte de afuera del tráiler, pero como a este visitante no le gusta la luz, en realidad jamás podemos verlo con claridad. Luego de esto, el hombre se acerca hasta las escaleras del sótano, en donde una figura parecía estar asomada por la pequeña ventanita pero rápidamente se echa para atrás. Armándose de valor, el tipo abre la puerta y entra de a poco hasta ese sitio, caminando lentamente por estos oscuros y tenebrosos pasillos, mientras un sonido que de verdad me inquietó se escuchaba de fondo. En otra de las cintas, la cual no puedo asegurar que haya sido grabada por el mismo tipo del video anterior, porque en aquel tráiler vivieron demasiadas personas a lo largo del tiempo, se puede ver a un hombre que se lleva a la fuerza a una chica a cierta parte en el desierto, en donde procede a amarrarla por algún motivo. Luego de esto, el tipo se esconde entre los matorrales, mientras podemos ver que uno de esos tipos extraños que venimos viendo desde la historia pasada se hace presente para llevarse a la mujer, y luego de esto no sabemos más. El metraje más terrorífico es el que fue grabado por las cámaras de seguridad del vecino de la casa de al lado del remolque, justo el día en el que Minerva perdió la vida. En dicho video, se puede ver como una silueta cruza desde el patio trasero del hombre hasta el tráiler, e inmediatamente se alterna con una grabación que Minerva tomó con su teléfono al mismo tiempo. La chica comienza a escuchar golpeteos a través de las paredes, por lo que camina hasta aquella puertecita donde las cintas estaban ocultas, y al asomarse... Lo triste de esto es que Minerva jamás pudo ver estas cintas porque eran muy viejas y se tardaron demasiadas en ponerlas en un formato actual. Es por esto mismo que jamás imaginó lo que este lugar ocultaba. A pesar de que la chica evidentemente fue atacada, los paramédicos concluyeron que la causa de su partida había sido hipertermia, ya que ambos testificaron que en el lugar hacía tanto calor que era imposible permanecer un minuto adentro. La historia de Minerva Sound concluye aquí, aunque todavía viene la parte más siniestra de todo el filme, la desaparición de Ameliana Brasher. Resulta que la chica venía desde Las Vegas hasta el rancho de sus padres, conduciendo su vehículo lo más tranquila posible. Y es que en la familia de la chica, tienen una regla muy peculiar. Al entrar a cierta parte de la carretera, la señal del celular se vuelve inestable, por lo que antes de continuar conduciendo, deben avisar a casa para que ellos se enteren que vas por esa carretera, y no deberán haber pasado más de dos horas para que llegues al rancho. Si por algún motivo el auto se detiene a medio camino, deberás bajarte, ocultarte en los matorrales y esperar a que algún familiar llegue a buscarte, y solo hasta ese momento podrás salir. Y es que en efecto, el auto de la chica se avería justamente en una zona llamada Le Mansummit, zona en donde se encuentra, ustedes que creen, exacto, una mina establecida ahí desde 1868. Ameliana alcanza a reportar en qué parte de la carretera se encuentra, por lo que luego de avisar procede a prepararse para mantenerse oculta durante la noche, en lo que sería, a mi opinión, la parte más aterradora de todo este desmadre. En los videos obtenidos de la cámara del tablero de su auto, y también de su celular, se puede ver a Ameliana manejando camino a casa. Al notar que su auto estaba valiendo ñonga, decide detenerse a un costado, y apenas asimilando que iba a ser una larga noche se prepara para descender de su vehículo. Pero, Ameliana ni se entera que esta figura ha estado rondando su auto, por lo que sin deberla ni temerla, desciende para adentrarse un poco al desierto, sacando su teléfono para grabar cualquier cosa que pueda pasar. Y pues... La chica entra en pánico inmediatamente, pidiendo ayuda a los autos que pasaban por la carretera, pero lamentablemente nadie la escucha, siendo atacada de forma terrible por esta cosa. Dos horas después de que el auto y el teléfono de la chica fueran encontrados, la unidad del paramédico que atendió a Minerva es contactada, y a pesar de que solamente eran cuatro personas en ese momento, actuar rápido era de suma importancia. Es así como uno de estos elementos avanza por las cercanías donde Ameliana fue vista por última vez, llegando hasta una clase de cabañita que parece haber fungido como almacén cuando la mina cercana estaba activa. Sin pensarlo dos veces, el hombre decide entrar armado solamente con una linterna, y con sus huevos de seis kilos cada uno. Y de a poco va recorriendo el lugar mientras grita, Ameliana, estoy con los bomberos y con los paramédicos, y venimos a buscarte. Ah, pero el tipo tiene tan mala suerte que, luego de resbalarse y golpear su linterna, esta queda inservible, viéndose obligado a avanzar por el sitio en completa oscuridad. La bodycam del paramédico pasa a modo visión nocturna, por lo que, aunque nosotros podemos ver lo que está pasando, él no tiene ni idea. Y es por esa misma razón que podemos tener estas macabras imágenes. A pesar de que el hombre logró salir de este sitio sano y salvo, la chica jamás fue encontrada. Carl Roberts menciona que constantemente le preguntan qué pasó con el grupo de influencers que estaba buscando la cabaña relacionada con el caso de Gary Hinge, a lo que ella responde que ese reportaje todavía se estaba llevando a cabo, y que de hecho un chico llamado Oscar es quien ha logrado dar con este lugar, y nos promete que, en cuanto esté terminado, se nos presentará de una forma tan espeluznante, que de seguro quedaremos contentos. Finalizando la historia ¡A huevo! ¡Triunfó el mal! Es aquí cuando les pregunto, ¿ustedes qué creen que son esas cosas que han estado atacando a la gente durante años? ¿Serán acaso fantasmas? ¿Serán monstruos? ¿Serán personas que por algún motivo se quedaron viviendo en las minas durante todo este tiempo? Yo creo que es la última opción, pero déjame saber qué piensas tú en comentarios, te prometo que los leeré. Yo ya te conté una, ahora tú cuéntame, ¿qué te pareció la historia del día de hoy? Recuerda seguirme en mis redes sociales, y regálame un like minero para que YouTube nos trate bonito. Por mi parte sería todo. ¡Nos vemos!